La Vida de la Vida La Vida de la Vida Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Ya no sé si es así Si pudiéramos tocar el camino de vos Esta soledad y el piso de dolor Solo pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal A ti A ti A ti A ti A ti A ti A ti